Día de fiesta en la ciudad de los muchachos de Leganés, reunión de todos los importantes de esta gran ciudad de los muchachos, teniendo como pregonero al periodista Antonio Lano y también como invitado al nuevo alcalde de Leganés, Jesús Gómez. Cuando ya un proyecto abarca más de una generación, pues ya no es un proyecto, ya es una realidad, además una realidad perfectamente integrada en Leganés y al servicio de Leganés, de la que todos podemos estar orgullosos y a la que todos podemos contribuir cada uno desde nuestras capacidades y desde nuestros medios. Todos los alcaldes han sido amigos nuestros, desde el primer alcalde demócrata, Mateo Luaces, Manolo, un gran alcalde, hasta el, bueno este me imagino que seguirá la línea de recoger la patata caliente, porque es recoger patatas calientes, ¿no? La CEMU ya es una ciudad legalizada, nos costó trabajo legalizarla, ser hijos legítimos, y los alcaldes por simpatía a nuestra labor pues han ido pasándose ese problema. Pero en fin, todos los alcaldes han sido amigos y se han presentado siempre en esta fiesta. Estuvo hasta Guadalupe Bragado, ¿no? En su reinado efímero estuvo también aquí y recibió su medalla. Es una ciudad en pequeño, ¿no? Tiene su ayuntamiento, tiene su alcalde, tiene su junta de gobierno, y en fin, pues es un entorno el más adecuado, ¿no? Para sacar adelante a chavales pues que no han tenido las mejores oportunidades en su vida y que aquí encuentran pues quizá algunos la familia que no tienen y otros pues la disciplina, ¿no? O la, de alguna manera, el engarce en la sociedad que no han podido encontrar. El plegón este año está a cargo de Antonio, Antonio Dorano, este notario de la historia, y después viene una asamblea, una asamblea extraordinaria, en donde, bueno, pues se explica a la gente pues cómo ha ido todo, los ingresos, los ingresos, los problemas, y después ya empieza la fiesta, el auténtico lío, lo bueno, entre comillas, ¿no? El comer, en la parrilla y pues el beber. Y divertirse. Un 41 aniversario que ha contado con la sabiduría, el pozo de sabiduría de Antonio Olano, ¿no? Bueno, el maestro Olano se podía tirar hablando tres horas, como dice él, o tres días, ¿no? La verdad es que, bueno, yo bromeando un poco, he dicho antes que ha tomado la palabra y no ha dejado casi nada de ella, ¿no? Pero, vamos, da gusto irle a hablar, como da gusto ir a hablar a personas que ya han vivido, ¿no? Y que han conocido a personajes de la historia, ¿no? Del siglo XX tan interesantes, y, hombre, pues uno se podría estar horas escuchándole.